ahi jose ahi jose yo no me voy a mover de aquí para que me grabe yo nunca salgo en nada porque siempre estoy dando vueltas voy para allá voy para allá eso va eso va ok si alguien puede poner esta cinta amarilla aquí por favor amarrada voy para allá voy para allá voy para allá un saludo a el tamir ahí gracias